Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no estaba en mis manos Pero es que no estaba en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Ay, me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si ella me ha preguntado Yo le dije que no Ay, yo le dije que no Arriba, arriba, arriba Estoy oberto con ella y contigo Ay, ya la quiero Yo sí te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Ya te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Y me hagas más sueño Ya no te hagas más sueño Ya no te hagas más sueño Y desde Valledupar Le traemos para ustedes Un poquito de nuestra cultura Y la banda de los fantásticos Esta noche se lo va a recrear a todos Ay, muchachos Un, dos Tú me voy a mi gente ¡Hey! 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 Para mi querido Andrés Felipe Altaoma, el conchiche del alcalde Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si no me han preguntado Yo le dije que no Ay, yo le dije que no Ay, soy honesto con ella y contigo Ay, ya lo entiendo, yo entiendo ¡Duro, duro, duro! ¿Tú quién? No te aferré A un imposible Ya no te hagas Se me fundieron Ya no te hagas No, vamos a hacerlo duro O lo hacemos bien, las cosas se hacen bien o no se hace Todos los de atrás, los del medio, los de la derecha, los de la izquierda y los de aquí adelante Ya no te hagas No jodas, esa es la gente de mate Así es que Ni me hagas más daño Ya Ni me hagas más daño Ni me hagas más daño Ni me hagas más daño Ni me hagas más daño